Miriam es la hija de Doña Carmen, una de las residentes que más tiempo ha estado, no sé si la que más tiempo ha estado, pero sí que cronológicamente, Vallesol Valencia tiene 25 años, su madre estuvo 22 años... Menos dos meses. Menos dos meses. Es una experiencia de vida y una experiencia de lo que es Vallesol con los residentes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando estaba enferma, que estaba en un sanatorio, pensamos en qué podíamos hacer con mi madre. O sea, estábamos desorientados. Y entonces, bueno, pues vinimos aquí, pidimos información, nos facilitaron todo tipo de ayuda a nivel psicológico y a nivel médico y dijimos, es que no tenemos más opción donde metemos a una persona en estas condiciones. Todos los hermanos teníamos niños pequeños y tener una paciente tan problemática era... Y bueno, Fidelia nos atendió, nos ayudó, nos acogió, evitando todos los posibles peligros que podía tener mi madre. Y bueno, a partir de ahí empezamos a andar hasta los 22 años casi. ¿Y qué es, Miriam, lo que podrías destacar de esa convivencia? Porque también hemos hablado que es muy importante no solo la relación Vallesol-Residente, sino Vallesol-Familiar. Tú has pertenecido también a esta familia, ¿no? Es decir, ¿es cierto esa sensación de familiaridad? Totalmente. Aquí esto es una familia. Porque además, por ejemplo, cuando estuvo mi madre, estuvo seis o siete amigas de mi madre, la mujer de Ríos Capapé, la madre de José Luis Mangrano, Angelita Lastra, o sea, que estuvieron muchísimas personas que eran amigas y estábamos aquí donde nos uníamos, donde hablábamos y a lo mejor por la calle hacía un mes que ni nos saludábamos. Y esto hizo que ampliásemos nuestro círculo de relación y de amistad. Pues muchísimas gracias y felicidades por tener una familia. Felicidades a vosotros por conseguir un personal tan cualificado. Porque de verdad, todo el personal es espectacular.